Muy buenas tardes, muy buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigos. Gracias a todos, hago los vocativos protocolares que se han presentado, pero les agradezco, sobre todo, que nos acompañen en este acto. Y en este momento estoy ante ustedes en la posición de un funcionario que asume un compromiso. Gracias a ustedes, a las mujeres, a los hombres que componen el pueblo de Guatemala, a la gran mayoría que se levantó para defender la dignidad y la democracia. Tengo el enorme honor de ser el primer servidor, el primer servidor de nuestro querido pueblo. Un pueblo que nos ha escogido, pero a que lo acompañemos en este camino de luchas y de cambios, de convicción sobre la necesidad y la posibilidad de construir esa Guatemala que todos sabemos que nos merecemos. Pero son cambios y son luchas que no pueden impulsarse sin mantener siempre la claridad del horizonte y el compromiso firme. Ante ustedes estoy como un hombre que quiere hacer ese compromiso, un compromiso de humildad que solo tiene sentido cuando se sabe que el mandato consiste en escuchar y trabajar. Un presidente que no escucha ni atiende sinceramente los problemas que aquejan a su pueblo es un presidente que está destinado a equivocarse. Y junto a muchos compañeros y compañeras estoy aquí representando a un gobierno que quiere escuchar, que quiere aprender y que está aquí hoy escuchando las demandas de cada una de ustedes. Porque tengo la firme convicción de que nuestro país necesita cambiar especialmente en todas aquellas enormes e injustas brechas que levantan diferencias entre los guatemaltecos y las guatemaltecas, sea por raza, sea por raza, sea por condición social, sea por etnia o sea por género. Hay cambios que tal vez son pequeños pero que empiezan a sentar las bases para una sociedad más equitativa entre hombres y mujeres. El primero de esos cambios es estar aquí hoy con ustedes juntos en esta plaza escuchando demandas que son genuinas e importantes. El segundo es que junto a mí se encuentran mujeres que lideran con su esfuerzo y sacrificio el rumbo de este país desde el gabinete de gobierno. En la economía, en la salud, en la seguridad, en la educación y mucho más. Somos un gabinete en donde las mujeres marchan y lideran este proceso de cambio. El tercero es que reconocemos la importancia de conmemorar este día. Una importancia de enorme significado simbólico. Porque esta es una fecha que reconoce el pasado, construye el presente y nos sirve para avanzar, para cambiar el futuro. Estos cambios son los que van a hacer que nuestro país salga adelante y son el reflejo de una necesidad mayor que tenemos como sociedad, como parte de una civilización. Acabar con las formas de exclusión, de discriminación que buscan hacernos diferentes cuando en realidad no lo somos. Y para mí, estas exclusiones tienen una profunda raíz en una de las exclusiones más notorias. Exclusiones más notorias. Aquella que pretende que mujeres y hombres tengan un destino y un tratamiento completamente diferente. Esta discriminación es uno de los males más importantes contra los cuales necesitamos combatir unidos para salir adelante. Y estos desafíos van a requerir el concurso de todas y de todos. No es una demanda que debe ser asumida exclusivamente por lideresas y por mujeres valientes. Sino que necesitamos que sea un compromiso consciente que se impregne en la cotidianeidad de cada guatemalteco y de cada guatemalteca. Que logre romper la dinámica de aquella familia que no quiere darle educación a sus hijas. De aquel agresor que acusa sin escrúpulos en las calles a las niñas o a las mujeres. De aquel hombre que no está dispuesto a escuchar, sino que siente la compulsiva necesidad de interrumpir y subordinar a la mujer que tiene al lado. Y así, en un sinfín de prácticas cotidianas, de pequeños momentos que se repiten cada día, necesitamos transformarlos gradual y paulatinamente. Porque el camino para el cambio tiene que ser gradual, pero cierto. Tenemos que hacer nacer un nuevo país más justo y equitativo. Y esto requiere que todos y cada una de nosotras nos transformemos en nuestros espacios más íntimos. No sólo adentro de nuestras familias, sino adentro de cada uno y de cada una de nosotros mismos. Ante ustedes, quiero compartirles que el principio de este compromiso consiste en reconocer las fallas que como Estado se han tenido hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia las adolescentes, hacia durante cientos de años, todas las mujeres que han transitado y que han convivido en nuestra sociedad. Por eso, hoy a las 5 de la tarde, en nombre del Estado de Guatemala, vamos a pedir una disculpa pública a la familia de Claudina Isabel Velázquez Pais. Una joven que, como tantas otras en este país, fue víctima de la violencia de género. Trabajaremos para que estos hechos no se repitan nunca más. Pero también tenemos el compromiso de escuchar las demandas que nos hagan avanzar en una sociedad con igualdad entre hombres y mujeres. La semilla del progreso que estamos sembrando necesita de un gobierno que tome esta vocación. De lo contrario, el desarrollo siempre será para unos pocos y no para todos y para todas. Muchas gracias. Gracias.